Música Muy buenas mi gente, bienvenidos de nuevo a mi canal Estamos de vuelta después de una temporadita afuera Con todo lo que está pasando No puedo decir la palabra porque YouTube me lo cancela También la recuperación de mi cachorro Que por fin ya está todo bien Poco a poco está volviendo a la normalidad Podemos ya salir a caminar Y ya puedo disfrutar un poco más de la libertad Así que volviendo al trabajo A los proyectos y aquí estoy de vuelta Intentando mantener YouTube todavía Y disculparme otra vez por el tiempo Que ha tardado de subir de un video a otro Pero aquí estamos de vuelta Estoy intentando conseguir un estudio Que sea algo más básico Para que pueda construir un estudio interno Para YouTube, también para mi trabajo Y estudio fotográfico Así que también puedo hacer tutoriales Detrás de escena de mi fotografía, etc Así que si sale todo bien Puede que pronto tenga un estudio perfecto Para hacer todo este tipo de video para ustedes Ya que aquí no me cabe un estudio fotográfico Pero nada, de vuelta Hoy es viernes Estamos con una ola de calor aquí en Holanda Horrible Estamos yo y mi perro Que estamos sin aire ya Pero nada, aquí es temporal Aquí viene por un par de días Una ola horrible de calor Y se va Y tenemos frío por el resto del año Así que no nos podemos quedar Y hoy siendo viernes Es un viernes de historias Así que todavía veo que me siguen comentando El video de Viviendo con una psicópata Que este lo dejaré por aquí arriba Todos los viernes será un viernes de historia Díganme qué les parece en los comentarios Si continuamos con esto Esta historia comenzó hace unos 6, 7 años Yo estaba en Estados Unidos Estuve tres meses en Estados Unidos Estaba trabajando y visitando amigos Pero yo en ese entonces Ya había dejado mi apartamento No tenía donde vivir al volver Siendo una búsqueda exhaustiva En Amsterdam es bastante difícil Casi que imposible conseguir un apartamento Y mucho menos cuando no estás presente Menos mal que estaba una de mis amigas disponible Me podía hacer una mano Mientras yo estaba por Estados Unidos Y ella estaba intentando contactar también A personas locales Y ella intentaba ver los apartamentos, etc Por supuesto, los apartamentos Siempre son una miseria Asquerosos los precios súper altos O sea que Y hoy en día aún más Imagínate hace 6 años Pero en ese entonces Después de una búsqueda exhaustiva Por fin encontré uno No era un apartamento Era una habitación para compartir un apartamento Pero Estaba decente Si se podría decir Tenía buena luz Estaba en un ático Estaba separado del apartamento En sí Entonces la verdad Que el contacto con las personas Era mínimo Y no era gente random Era más bien una familia Que vivía allí Y era una familia joven Pues casi de mi edad Tenían dos niños Un bebé recién nacido Y uno de 2-3 años Y yo, bueno, chévere Vamos a ver Mi amiga Quedó con ellos Los conoció Y bueno Les gustó bastante Y ellos también le cayeron bien a ella Así que chévere Le dieron el visto bueno Y ellos Me aceptaron sin conocerme Vuelvo yo a Estados Unidos Ya teniendo su casa Los conozco Y Era este chico francés Medio raro Y una Y su esposa Que era canadiense Eso sí Jóvenes también Y chévere Una casa en una buena En una buena zona de Amsterdam Que es bastante difícil de conseguir Así que bueno Me sentí suertudo Así que bueno, chévere Conocí la habitación La casa era bonita Bien cuidada Y la primera noche Es que llegué allí Ya dejé todas mis maletas Estaba cansadísimo Ellos me invitan A conocer La casa de abajo Y a conocernos un poco mejor A una bebida Entonces estamos en la sala Tenía que bajar Unas escaleras del ático Para unirme a la casa ¿Ok? Yo estoy debajo Entonces empezamos a tomar Con música Hablar entre todos Super chévere Y a eso de la medianoche Ellos Dicen que se van a unir Otras personas Y yo Ah, qué chévere Y esos que son amigos Y me dicen No Estos Los conocimos en Tinder Y son una pareja Nosotros somos swingers Y yo Ah, chévere Es que se intercambian pareja Para mí no había problema Ni nada Pero él me dice No hay problema Si te quieres quedar Y quieres compartir con nosotros Y yo Ok, un poco incómodo Ya que era la primera noche Que estaba con ellos Digo, bueno, chévere Vamos a probar Y así no se me nota Que soy un poco Tímido Que no quiero estar con ellos Etcétera Que lo soy Pero Por educación me quedé Llegan estas dos personas Y claro Ellos también un poco extrañados Que yo estaba allí Porque eran supuestamente Parejas Entonces empezamos a hablar Y tal Y en Gáncer Es bastante común Que la gente Use estupefacientes No de una forma Criminal, etcétera Pero es casi que normal Yo nunca me estuve llamado a eso Pero nunca No tengo nada en contra Si es lo que te gusta Y a tú Esta pareja Empiezan a compartir Ese estupefacientes Para atrás Para adelante Empiezan a entrar en el ámbito Y el chico de la casa Al que le estoy alquilando La habitación Él me dice Oye Si estás cansado Puedes subir Y si quieres Te puedes llevar a mi esposa Y claro Yo me quedo sorprendido Yo ya Con un par de cervezas arriba Estoy en esta casa Gente desconocida Y él me ofrece a su esposa Y dice Si no hay problema Si quieres acostarte con ella Perfecto Estar con eso y tal Y yo me quedo De una forma Que ni sabía ni qué decir Y la esposa Por supuesto Súper apenada Porque ella no me conocía Y el chico Si vale Anda Tranquilo Tranquilo Y yo que no Que no La próxima será O sea Jugando como si fuera Algo normal Para mí Y yo Miércoles ¿Dónde me habré metido En esta casa? Pasan los días Y yo claro Yo asumí que todo esto Fue debido a los estupefacientes Y las bebidas Y tal Así que decidí olvidarlo Pero días después Estando sobrio En medio del día Estamos cocinando los tres Y él me dice Mira ¿No quieres pasar un buen rato Con mi esposa? Y constantemente Me la tenía ofreciendo Y eso me pareció Bastante raro Hasta que le dije Que yo no estaba cómodo Con la situación Que por favor Dejara de preguntar Porque si estamos viviendo juntos Yo no quiero que le esté ofreciendo Su esposa Cuando la esposa Ni siquiera Ha hecho un amago De Flirtear O intentar Conocerme mejor Entonces Yo le pedí que parara Pero era una persona Bastante Él era una persona Bastante interactiva Era bastante difícil Que No dejara hablar Siempre tenía algo que decir Siempre hablaba Y siempre estaba constantemente Yo creo que él Hablaba antes de pensar Y Bueno Resulta que Cuando le dije eso Él solo tomó Una forma ofensiva Como que le estaba diciendo Que hacer Y se puso una forma defensiva ¿Ok? Entonces le empezó a decirme No, pero no es lo que crees Yo no te la estoy ofreciendo Era para ver Era una prueba Una historia Que se inventó loca Y mira, tranquilo No tengo ningún problema Vete para allí Bueno Desde allí La cosa se volvió Horrible Como tienen dos bebés Me decían Que no podía bajar De cierta hora A cierta hora A la casa Ni a cocinar O usar el baño Porque los niños dormían Y ok Pero yo estoy pagando Por esta casa Entonces ¿Qué me estás diciendo? Que no puedo usar el baño Ni la cocina Que estaban debajo Porque tu hijo duerme Eso me parece Completamente ilógico Y hubo bastante tensión Y hubo bastante tensión Constantemente por eso Y a veces Tocaban la puerta Porque me iban a entregar Un paquete o algo Y yo bajaba Sin entrar a la casa Directamente a la puerta De salida A recoger mi paquete O recoger amigos Y tal Y él me escribía Y él me escribía Por Facebook Molesto Porque se había despertado El niño Que no tenía que haber usado La escalera Etcétera Y claro Esto fue Un año Que viví allí Ok Yo después de un año Ya no podía soportar La situación Y Había bastantes roces Había bastante tensión A diario Y La verdad que vivir así Es bastante incómodo Era Una forma Que yo no podía descansar Porque si me despertaba A medianoche Con tos O si tenía que ir al baño No podía hacer ruido Porque se iba a despertar El niño Prácticamente Te condicionas A vivir de esa manera Para no molestar al resto Ok Y se vuelve lo normal Y es bastante raro Porque eso no debería Ser normal Por supuesto Con el solo hecho De pensar De que tengo que buscar Casa nueva Conocer gente nueva Y tal Yo decidí aguantarlo Y quedarme allí Todo el año Al final del año Decidí irme Y Chévere Sí Me fui Depósito Hubo una media discusión Pero al final Todo bien Estoy en mi nuevo apartamento Ya un par de meses Y Recibo una llamada Una llamada anónima Y era una llamada Del Una llamada del ayuntamiento Simplemente Para confirmar Donde vivía ahora Yo le digo Sí, mira Ya estoy registrado En esta nueva dirección Chévere Y me dijeron Ah, qué raro Porque Nos aparecía registrado En la dirección anterior Y yo Ah, sí, por supuesto Ahí solía vivir antes Y ya me fui de allí Hace cinco o seis meses Ahora estoy viviendo Ah, perfecto Que tengas buen día Chao Bueno Esta persona que me llamó Era simplemente Para saber Si este dueño de la casa Estaba alquilando habitaciones Ilegalmente En Holanda No se puede hacer eso Tú no puedes Es muy común Que tú alquiles Un apartamento O casa A una agencia O a un landlord Directamente Pero tú Como el que alquilas No puedes Alquilarlo de nuevo Y es lo que estaba haciendo él Entonces a él le dan Un precio A una casa Al mes Y él lo comparte De las habitaciones Y él paga mucho menos Pues es muy común En Amsterdam Pero se sabe Que es ilegal Y por supuesto Los que te dejan vivir allí Te dejan registrarte O te dicen No, puedes mudarte para acá Sin registro Ok, en el ayuntamiento Y aquí para trabajar Necesitas estar registrado Pero hay mucha gente Que se queda registrada En la dirección anterior Etcétera Por eso me pareció raro Que él me dejó registrarme En esa casa Para mí no me sonó ilegal Porque cuando es ilegal No te dejan registrarte Bueno, resulta que este chico Me empieza a enviar Mensajes Me empieza a enviar Messengers Por Facebook Emails Diciendo que yo Fui un chivato Que se me fue la lengua Que fue a Entregarlo al ayuntamiento Que él me va a matar Que cuando me vea Que no sé qué Que él me está buscando a diario Y claro Yo soy un chico bastante grande Pero él era aún más alto Que yo Y era bastante corpulento Y tenía esos ojos de locos Como decimos en Venezuela Esas personas que se ven raras Que sabes que pueden hacer cualquier cosa Y llegó un punto De tanta hostigación Que tuve que contactar A la policía Y a un abogado local A ver qué se podría hacer Entonces yo empecé A informarle Que bueno Todo lo que él me estaba diciendo Me lo estaba guardando Como evidencia Así que si algo llegaba a pasar Que ya saben Quién fue Dónde vive Su familia Etcétera El chico empezaba a decirme Que estaba consiguiendo gente Que él no iba a saber quién fue Que iba a atacarme a mí A mi familia Y esto fueron un par de semanas Duras Todos los días Mensajes de este loco Ok Y resulta que Me tomé valor Y me acerqué a su casa Y claro Yo quería hablar las cosas Porque a mí ya me tenía Harto esto Por supuesto Y fui con un agente De policía Porque claro Yo le informé De la historia también Y tal Y le digo Mira cualquier cosa Que pasa Tú sabes Que este tipo Es medio loco Y puede hacer cualquier locura Pero al ir Resulta que el tipo Había huido del país Él se fue al país Él no canceló su alquiler No canceló nada Se llevó a su esposa Sus dos hijos Y se fue a Canadá A vivir Porque lo vi en Facebook Pero él se fue Sin decirle al gobierno Que se iba Ok Porque él tenía Una multa enorme Y eso Al descubrir que era ilegal Tenía que pagar Una multa bastante grande Entonces estando allí Tocábamos el timbre Tocábamos el timbre Vimos que estaba lleno De cartas Toda la casa Y no había nadie Y resulta que el policía Después me llaman Y me dicen que entraron Y Ya se habían ido Abandonado el país Completamente Dieron el caso Como una investigación Ahora Porque bueno Lo estaba huyendo De la justicia Y hubo una persecución Intentaron contactarlos Y tal Pero yo les informé Que yo quiero Desentenderme Porque eso no tenía Nada que ver conmigo A mí simplemente Se me llamó Como las otras dos personas Que vivían en esa casa también Para confirmar Que vivíamos allí Eso no era mi problema Entonces le informé A la policía Que no quería nada que ver Que ya yo di la información Que era necesaria Y Mucha suerte Y bueno Creo que un par de años después Me apareció Una invitación en Facebook De un hombre raro Y cuando abro Veo que era la foto de él Y vi que me envió Un mensaje De kilómetros De largo Y lo que hice Fue borrarlo Y bloquearlo Y desde entonces No he sabido Nada de él Ni de su familia Ni nada Y esa fue otra De mis experiencias Con gente loca Espero les haya gustado Este viernes Y a ver si para el próximo Ya no está esta ola de calor Y puedo hacer más videos seguidos Y decirme Qué les parece Si han vivido Alguna situación similar Que hubieran hecho En mi caso Etcétera Y qué creen Y qué creen Que hubiera sido Lo correcto Para hacerlo En esta situación Yo en realidad No supe Qué fue Lo correcto O qué tenía que haber hecho Pero al final Parece que se solucionó Para mí Pero para él Lo seguirán Buscando por acá No sé Y nada Decirme Qué les pareció Si quieren Seguir escuchando Este tipo de historias Cada viernes Y nos vemos En la próxima Señores Tengo varias videitos Planeados Y puedo contrastarlos Con mi trabajo Y con el día a día Voy a intentar Hacerlo para ustedes Y nos vemos En la próxima Por cierto Estoy intentando Cuadrar Los gameplays Que me piden Estoy intentando Formar una parte De juegos En mi canal También Y en Twitch Les hice un par de pruebas Así que no se vayan a reír Pero si quieren Mirar en Twitch Mis pruebas Y de vez en cuando Interactuar Si ustedes utilizan Twitch Aquí lo dejaré En la descripción Para que ustedes Me sigan en Twitch Y quiero empezar A hacer streamings También Cuando llegue A la Playstation 5 Ahora mismo Estoy jugando En la Playstation 4 El Ghost of Tsushima No sé si ustedes Lo conocen Pero ya hablaré Un poco más tarde De eso Y nada señores Muchísimas gracias Por quedarse aquí Y nos vemos En la próxima Recordar Suscribirse Darle like Y comentarme Qué les parece Esta historia Nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!